Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre cerramos la semana con la mejor información Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública negó que se intentara ocultar el homicidio de dos personas en la carretera Irapuato a Basolo durante los disturbios del martes y justificó que si el gobernador no informó sobre el hecho fue porque hubo mucha información en torno a los hechos Después de estos hechos violentos registrados en al menos 12 municipios el gobernador de Guanajuato informó que no hubo ninguna pérdida humana aunque después se confirmó el homicidio de dos personas En entrevista, Huet López expresó que fue un día complicado y se dio a conocer únicamente información de los resultados de la noche del martes de los cuales se tenía certeza Mencionó que no se tiene conocimiento si el homicidio haya podido ser resultado de un asalto o si hay alguna relación del ataque con los disturbios que se presentaron Recordó que la empresa Azteca de Transportes Terrestres identificó a una de las víctimas y reconoció su colaboración como operador de una unidad Sofía Huet aseguró que pese a que no se notó la presencia de las fuerzas de seguridad pública estatales en los videos de los operativos que se difundieron en redes sociales si hubo una actuación por parte de la policía Tras el incendio por un cortocircuito en uno de los camiones de la ruta A94 en León quedan solo 10 unidades para llevar a los usuarios que diariamente necesitan recorrer el trayecto de la terminal de Maravillas a la colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz La Dirección de Movilidad confirmó que la decena de camiones disponibles está programada para brindar el servicio a la ciudadanía tras el retiro de circulación que tuvo tras el siniestro la unidad de la línea del Cuesillo Por su parte, los transportistas de la red Optibus en un comunicado informaron que el cortocircuito derivó en el incendio total del autobús y que afortunadamente el percance no dejó ningún herido Julián, el operador del camión, señaló que no llevaba pasajeros e iba a llevar la unidad a revisión a un taller cercano cuando se dio cuenta del olor a quemado y de pronto los asientos ya ardían en llamas La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos rindió cuentas a los integrantes del ayuntamiento sobre los hechos violentos vividos el martes por la noche y madrugada del miércoles y reiteró su confianza a los cuerpos policíacos Durante sesión de ayuntamiento en asuntos generales fue la alcaldesa la única del cuerpo colegiado que puso el tema en discusión mientras que los cinco regidores de oposición no emitieron ningún comentario o posicionamiento pese a los hechos violentos La funcionaria municipal replicó el mismo mensaje que hizo en Twitter y que lanzó en un video en redes sociales y compartió una entrevista con los medios de comunicación El ayuntamiento de León tiene cinco integrantes de partidos diferentes al que gobierna tres morenistas, una priista, así como la representante de Movimiento Ciudadano ninguno emitió comentarios sobre la violencia que se vivió en días pasados Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!